Me quedo como ahora de decirme, ya lo sé, por eso, jajaja, pero que es 3, vamos más, William. Atención, 20 segundos, puede partir a partir de ahora. ¿Cuánto la primera? El baile, el santo, 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 el baile, el santo. Ahí estamos, Laura G, háganle memes de March, en Cintia de la América. A ver, no, nada más quiero aclarar que no vengan desde la América, ni empiecen con sus cosas. ¡Arriba los cumbres! ¡Arriba el santo, la una, arriba el santo! ¡Mira su traje! Comunícaselo a tu santo. La América es amarillo. Comunícaselo a su traje, amiga. ¡Mira el santo! ¡Mira el santo, la una! ¡Oh, madre! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira el santo! 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 ¡Atención, 20 segundos! ¡Ay, que no hable! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Película, son tres. La primera. La segunda. ¡A! ¡A casa! ¡Regreso a casa! ¡Punto! ¡Aceleraste mil latidos! ¡Ténteme un tatuante! ¡Esto a tu parte cual es mío! ¡No! ¡Mira el santo favorito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oigan, estamos en paz! ¡Epa, Selena! ¡Están disponibles en paz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La casa de las conejitas! ¡La casa de las conejitas! ¡La casa de las conejitas! ¿La qué? ¡La casa de las conejitas! ¡Punto! 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 ¡Se han robado! ¡Oye, esta película es porno, ¿no? ¡La casa de las conejitas! ¡Este es un reiki! ¡Epa! ¡Epa, Marta Batista! ¡Allá voy! ¡No, lo juro tiene que haber! ¡Allá voy! ¡Aguantar con el paseo! ¡Ay, gracias! ¿Qué lo adivinaron? ¿Qué me dicen? ¡No, no! ¡Qué chica mi guieta! ¡Qué chica mi guieta! ¡Vamos! 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 ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¡Ay, Natalia! ¡Ay, el chiste que hizo! ¡Ay, no, para nadie! ¡Esa canción no existe, amigo! ¡Pues era para que me dieran hasta aquí! ¡Silencio, por favor! ¡La hicieron que... ¡Ay, Dios mío! ¡Tres, dos, arriba! ¡Arriba, segunda búsqueda! ¡Mi segunda vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bebé! ¡Qué guapacía! ¡Anda muy bien, mamá! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós patrocinados! ¡Adiós patrocinados! Estamos en las últimas funciones de los chicos de la banda y con el código chicos puedes tener 30 por este descuento para este fin de semana y ya nos vamos 30 cuantos descuentos, ¿sí? ¡Muy bueno! ¡A ver qué ciencia de su equipo! ¡No, no, no! ¡A revés! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mi amor! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te aviso que ya llegó! Es más independiente. ¿Qué quieren? ¡Vamos! ¡Vamos! 20 segundos, 20 segundos Muchachos, por favor, ayúdenme con el ruido 20 segundos a partir de ahora La primera es la velocidad de funcionales De papel, funcionales de papel ¡Casi embarazada! ¡Juntos! 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 ¿Me dió gusto? ¡Juntos! Siempre saca menos. ¡Una! ¡Una! ¡Veinte segundos! A partir de ahora. La primera. La segunda. El límite. El último. El final. El final. ¡Ve! 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 A través de las llanas del cuadro de tu alma Sí se ha llegado con la luz. ¡Muy bien! ¡Asiciones! Muy bien equipo. Vamos a cortar. ¡Tres, siete y tengo minuto! ¡Ve! ¡Vos! ¡Tres, dos, Laura, por favor! No, no, ¡calcare! ¡Ve! No, palcar, ¿qué hacepledirlo? Me estás roupando en Vaselina. No, perdí. Perde un punto y pues ya me culpa todo el pueblo. No, no. Si tan solo fueron ya. Vamos a hacer mal. Si tan solo fuera un solo punto, veinte segundos partilando, a partir de ahora, nada, nada, fuera, sin, sin, sin aire, sin aire, sin voz, sin aire, sin voz, sin aire, sin voz, sin, y el espejo, sin, sin, sin aire, sin aire, un punto, Y incluso sin aire, sin symbols, sin dificultad, sin aire, sin aire, sin aire, sin holds, sin resistencia, sin Crave, sin aire, sin La repetición de este juego la va a poder ver por todos los que ocurren. Vamos a subir. A ver, dos, cuatro, cuatro. Vamos a salir bien también, no, o sea, está igual. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Mariano, 3, 3, at all. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Cinco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Nos cuesta dos! ¡No se vamos a matar! No, no te alcanza, ya. ¡No! ¡Siempre, siempre! ¡No, no se alcanza! ¡No, no! ¡Veinte segundos! ¡Motel Monela! ¡Un migrante derrota! ¡Gana el favorito! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡No di cuenta alguna! ¡No, suspiro! ¡Sí, sí, sí!